Buenos días chicos chicas del área de personas familia y relaciones humanas el día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante como es el embarazo en la adolescencia quien se lo va a dar es un milloconda y está dirigida a un grupo de estudiantes de quinto año de secundaria muy bien nos dicen que el embarazo adolescente es aquel que se produce cuando una mujer se encuentra en sus etapas de pubertad y adolescencia entre los 10 y los 19 años según la organización mundial de la salud este término también se utiliza para denominar aquellos embarazos de mujeres que no han alcanzado la mayoría de edad legal en el país en el que reside al producirse el embarazo durante la etapa de adolescencia la niña es fértil pero se encuentra experimentando los cambios hormonales naturales de esta etapa es decir aún no está desarrollada lo que puede traer graves consecuencias tanto para él o la bebé como para la madre aunque el embarazo adolescente estaba considerado como un problema típico de países en vía de desarrollo cada vez es más habitual encontrar casos entre adolescentes de países avanzados la mayor parte de estos embarazos no son deseados sino que son las consecuencias de violaciones o de la falta de conocimiento real sobre el tema en otras ocasiones el embarazo adolescente es el fruto del deseo de adolescentes de experimentar relaciones coitales sin protección muy bien veamos cuando tener un bebé fíjense tener un bebé es uno de los acontecimientos más importantes en la vida de las personas aquí cuando te cuando a esta edad tú conoces fíjate mira mira la cara de esta de esta de esta pareja para la mayoría es una bendición de dios es la experiencia de un embarazo nos trae grandes alegrías cuando es un acontecimiento esperado con amor y afecto cuando contamos con la madurez emocional para hacernos cargo de la crianza de un hijo de una hija y además contamos con los medios económicos necesarios para afrontar el cuidado y el bienestar del bebé sin embargo no sin embargo acá está la otra cara de la moneda este acontecimiento puede ser un momento triste dependiendo de la etapa de la vida en que se da y de las circunstancias que este hecho ocurra pero tener un bebé sin haberlo deseado no o planificado es una experiencia muy difícil cuando una pareja de adolescente se convierte en padre o madre por lo general llega la noticia de sorpresa no miren la cara de este joven no en como un baldazo de agua fría te cae generando confusión temor a la reacción de los padres preocupación por la reacción del enamorado no si es que no se encuentra en ese momento como acá la niña no la reacción de los familiares de los maestros las maestras de tus amigos de tus amigas la frustración porque porque vas a interrumpir todos tus planes no entonces eso es cuando tener un bebé qué piensas tú del embarazo en esta etapa de tu vida mira qué piensas tú del embarazo en esta etapa de tu vida se ha hecho un estudio y miren lo que dicen nuestros adolescentes en primer lugar se truncan tus planes no se corta todo lo que estás haciendo tienes que abandonar los estudios no mira está esta imagen dice tener un bebé no es fácil todavía está chica muy para algo tan grande no entonces disfruta tu juventud sin complicaciones entonces se truncan todos tus planes se corta todo lo que estás haciendo luego mira lo que dicen las chicas y los chicos cuando se les pregunta no se puede salir con tu con los amigos y las amigas ni ir a bailar claro no dice lo que responden ustedes cuando se les ha hecho una encuesta a los adolescentes no entonces dicen ellos y ellas dicen no se puede salir con amigos ni con amigas menos ir a bailar con mis amigas ni con mis amigos bien también dicen ellas y ellos que los padres te echan en cara el embarazo no cada vez que haces algo la mamá enseguida te lo chanca en la cara el varón igualito no cada vez que hace algo que no no le satisface al papá entonces el papá es él lo critica no le echan en cara que por su culpa de la familia está en esas situaciones y es lo mismo que la a la mujercita es lo que ustedes dicen no luego también dicen que tienen que asumir más responsabilidades para las que no estaban preparados ni preparadas si pues vas a tener que dejar el colegio no te vas a tener que poner a trabajar para poder mantener a la bebé al bebé o de lo contrario quedarte en casa cuidándolo pues no y aburrida y fastidiada esto es lo que ustedes dicen en lo que piensan los adolescentes y las adolescentes sobre el embarazo en su etapa muy bien veamos cuáles son los factores que propician el embarazo en adolescente fíjense son varios los factores uno es el nivel de pobreza de la niña no viven una en una familia pobre y ellos quieren que saliendo de ahí de la casa no y teniendo ya su propia familia van a van a a huir de esa situación no señor al contrario más pobreza trae no un hijo y una hija en esta edad luego también nos dicen que la ausencia de uno de los padres en un hogar originalmente biparental no necesariamente yo no estoy de acuerdo con este factor porque uno a veces ha criado a sus hijos y no ninguno de los hijos salen no sino que claro si hace falta uno de los de una presencia de uno de ellos no ya sea de la mamá o del papá y cuando ellas viven pues con con los parientes con por ejemplo con la abuela el abuelo los tíos entonces no hay atención no hay cuidado y prefieren ellos formar su propio hogar no luego también existen las bajas aspiraciones educativas no tienen no tienen ese deseo de superación de de tomar mejores decisiones no de buscar de buscar mejorar su situación de salir de la pobreza no por lo tanto no no desean no tienen ganas de estudiar y esas aspiraciones esas bajas aspiraciones educativas traen consigo el bajo rendimiento y las y la inasistencia escolar porque porque dejan de ir al colegio pues parte que bajan en el rendimiento dejan de asistir para poderse quedar no salir con la pareja otra de los factores también es el comienzo temprano de su vida sexual coital no empiezan a temprana edad y entonces ahí es donde se da un embarazo y también el desconocimiento de los métodos anticonceptivos aunque ahora ya nuestras nuestras adolescentes ya conocen no ya saben el uso de estos métodos pero bueno la pareja no la chica si no más atenta más preocupada pero el muchacho no es un adolescente él está solamente pensando en su satisfacción y punto no 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 piensa en las consecuencias que puede dar y luego también el bajo nivel educativo no hay falta de aspiraciones de los padres a veces dice el papá no no tú para que la mujer es para la casa el varón si tú estudia pero ella no ella que se quede allí que aprenda a cocinar atender al marido porque el día que se case que ya le falta poco no entonces que aprenda a cocinar por eso pero ya estamos en el siglo 21 y en nuestro en nuestro grupo de padres y madres en nuestro grupo de estudiantes este factor no no llega no porque si estás tú en el triunfo porque tienes aspiraciones tanto tú como tus padres quieren que tú seas una profesional por eso es que tienes que saber tomar muy buenas decisiones excelentes decisiones si es que quieres tú iniciar no tu vida sexual coital muy bien cuáles son las consecuencias de un embarazo en la vida de una o un adolescente fíjense las consecuencias que vamos a encontrar tenemos varias muchos no muchos este muchas consecuencias que tienes tú que poner que ponerte pilas tener pilas y saber todo lo que te trae en primer lugar son las complicaciones no si hay presencia de riesgos y complicaciones durante el embarazo y el parto se presentan una serie de complicaciones fíjate y riesgos durante el embarazo y el parto es frecuente que las madres adolescentes tengan partos prematuros o bebés de bajo de bajo peso por ejemplo no es muy frecuente que las madres adolescentes tengan partos prematuros cuando hablamos de partos prematuros cuando se adelantan no en vez de cumplir sus 40 semanas dan a luz cuando tienen siete meses no ocho meses y a veces este eso pone en riesgo tanto la vida de la del adolescente como del bebé o la bebé y acá también tenemos otras complicaciones como las alteraciones en el peso materno o bien te subes de peso demasiado o bien te bajas de peso porque porque todavía no tú es tu tu sistema a tu sistema interno todo tu organismo pues está que está en transformación lo vas a alterar entonces allí se van a dar alteraciones en el peso materno infecciones del tracto urinario que va a ser una de las consecuencias de la preeclampsia la preeclampsia se presenta cuando estás no ya en el último trimestre de tu embarazo empiezas a hincharte a hincharse las manos a hincharse las los pies luego se te la presión arterial empieza a subirte no vas a tener infecciones en el tracto urinario y esta preeclampsia tienes que controlarla se tiene que controlar porque éste está avisando que si no se controla no en el último mes en el en los en los últimos 15 días eso se va a convertir en una en una eclancia no cuando cuando de esa luz entonces ahí vas a convulsionar y al convulsionar el bebé al convulsionar la adolescente convulsión el bebé y muchas veces mueren los dos por eso es que hay que evitar esta perclancia luego también tenemos la ruptura de prematura de tus membranas no de tu vientre no está tú tu piel tu piel que es el órgano más extenso que tenemos nosotros no está no está todavía preparado para que pueda no para que pueda expanderse y eso pues trae consigo que esta piel empieza a romperse empieza a romperse el músculo y entonces trae serios problemas el retardo del crecimiento intrauterino también esa es otra otra complicación que se presenta y la coléstasis intrahepática no pero en el último trimestre también se produce esta situación que vienen a ser alteraciones de tu hígado que sufren no muy bien ahora también tenemos la mortalidad neonatal los hijos de madres adolescentes tienen más probabilidades de morir en el en el primer mes de vida que los niños niñas de madres de mayor edad fíjate los niños los bebés no de madres adolescentes tienen la probabilidad de morir no en el primer mes de nacimiento ellos fíjate por eso se habla de la mortalidad neonatal luego también tenemos que abandonan la escuela no a pesar de que la educación es un derecho no es un derecho que no debe verse afectado por la situación del embarazo muchas adolescentes prefieren abandonar la escuela por temor a la crítica y la censura social ya hemos dicho que hay derechos sexuales y reproductivos y por lo tanto la mujer la adolescente embarazada tiene toda la protección tanto de la sociedad del estado como de la institución educativa no para poder en este para que se mantenga en la institución muy bien luego tenemos no que una adolescente embarazada tiene menos posibilidades de trabajo tanto para la mamá como para él el papá joven no la mamá joven y el papá joven luego tenemos los conflictos que se dan entre parejas y el papá joven no la mamá joven y el papá joven no la relación de pareja en adolescentes que tienen un embarazo no planificado tiende a ser conflictiva no empiezan los pleitos entre ellos las discusiones en un momento sí pero luego de allí se cansan se hartan sobre todo el varón no soporta no ese trajinar y entonces allí vienen vienen los conflictos llena de tensiones toda esa vida allí juntos es llena de tensiones y llevan muchas veces al rompimiento no entonces ante la desesperación de este adolescente que hace se va y deja la chica con el bebé y aquí quiénes son los que van a tener que sacar la cara por esta por estas niñas no van a ser los padres pues los padres del chico y los padres no de la chica también y por eso piénsalo bien todo a su tiempo más vale prevenir no más vale prevenir que amamantar no todo a su tiempo más vale prevenir que amamantar aquí tenemos no en los porcentajes de nuestras adolescentes aquí en nuestro país adolescentes que alguna vez han estado embarazadas por región fíjense los departamentos las regiones costeñas no las regiones costeñas de la parte norte del perú son las que tienen mayor cantidad de jóvenes embarazadas como son tumbes piura la libertad también en nuestra amazonía también tenemos un alto porcentaje de adolescentes embarazadas como por ejemplo amazonas fíjense hay el 30 por ciento en loreto el 25 por ciento y si tú empiezas a mirar este mapa te vas a dar cuenta que en las regiones amazónicas son las que tienen mayor índice de embarazos sí tanto las regiones amazónicas como la región andina y la región costeña pero en la zona rural es donde las niñas e inician su vida sexual coital a temprana edad no mucho más antes que por ejemplo en la capital del perú no en lima y en el resto de las regiones muy bien chicas chicos entonces gracias por su atención espero que les haya gustado haya sido de su agrado la sesión que hoy día hemos tenido gracias